Yo quisiera escuchar aquí, en el Salón Boyacá, dos opiniones. Voy a pedir dos opiniones. Uno de Juan Carlos Tanus, colombiano, director general de la Asociación de Colombianos Refugiados en Venezuela. ¿Qué opina el pueblo colombiano sobre toda esta necesidad de una nueva frontera? Fíjense ustedes, yo quiero escuchar tu opinión y quiero escuchar la opinión de un joven venezolano, estudioso, que ustedes lo conocen muy bien, compañero Pérez Pirela, turno al bate, esté ahí preparado para poder orientar mejor, inclusive, a nuestro pueblo, con las apreciaciones. Yo les puedo decir, aquí tengo datos oficiales, actualizados, actualizaditos. Estos son autoridades oficiales de PDVSA, la fuente de dirección ejecutiva de comercio y suministro petróleos de Venezuela. Con el cierre este de torniquete, solo de San Antonio del Táchira Ureña y Paraguachón, Venezuela, se está ahorrando 29 millones 959 mil litros de gasolina que se iban ilegalmente. Todavía se están yendo unos cuantos, por las trochas y por los caminos, ya lo comentaba. Esto anualmente pudiera estar significando, compañeros, hermanas, hermanos, 10 mil 928 millones de dólares. Por eso será el caso de que es un negocio que arma bandas mafias que llegan hasta lo más alto, de lo más alto, de lo más alto, de lo más alto que se pueda conocer. ¿Está dando más que la droga? Entonces, ¿cómo va a salir Lamut? ¿Cómo va a salir Shreit? A decir que él va a abrir la frontera. Ahí salió a declarar que él va a abrir la frontera porque sí. Si lo que estamos haciendo es por Venezuela, es por todos y todas, es por Colombia también. Lo estamos haciendo por la paz. Una frontera así no puede continuar, no debe continuar. Y debemos garantizar que surja de toda esta lucha una nueva frontera. Esa es la reflexión fundamental. Aquí están los datos concretos. Hay otros datos más, pero yo quiero escuchar a compatriota colombiano Juan Carlos Tanos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. De verdad es que frente al ejercicio de la frontera, nosotros hemos sido muy críticos por la ausencia de las políticas económicas del gobierno colombiano. No hablamos mal de Colombia. Reconocemos lo talentoso, lo berraco de ese pueblo que ha aguantado 65 años de conflicto. Pero además le aviva la esperanza de que la paz se consolide en estos próximos años. Porque enorme responsabilidad se le entregó en la coyuntura electoral pasada al doctor Juan Manuel Santos. Muchos votaron y votamos para que la paz fuera efectiva. Y ese voto de confianza en que se iba a consolidar la paz, creo que aún no se pierde. Creemos y aún mantenemos la esperanza de que es posible consolidar un gran acuerdo con las guerrillas colombianas y con sectores sociales desprotegidos para construir la paz. Y ese corredor fronterizo, esos 2.219 kilómetros de frontera, son en parte responsabilidad del gobierno nacional. Nosotros hemos señalado cómo históricamente ha existido la desprotección. No hay condiciones. Y es que el pueblo pobre consigue una válvula de escape hacia el territorio venezolano. Toda la estadística lo indica. Mire, más el pueblo pobre que está en la costa norte colombiana, en los llanos, que le es mucho más barato venir a trabajar a Caracas que irse a la capital, a Bogotá. Además, porque en Bogotá no van a conseguir empleo y sigue siendo más barato venir a Venezuela. Esa es la realidad de la frontera. Una frontera agónica, además, que ha desarrollado una economía muy fuerte, además, parasitaria, que se ha consolidado. Por lo menos en los últimos 40 años hay un ejercicio enorme de una economía parasitaria en la frontera, como lo hemos señalado, con mucha ausencia de una política económica. Reconocer, además, que no le va a ser fácil al gobierno colombiano resolver el tema económico, pero creemos que con el apoyo de todo es posible acabar con las estructuras criminales de la frontera. Presidente Santos, disculpa, compañero compatriota de Colombia. Presidente Santos tiene una ventaja. Lo digo modestamente, pero lo digo. Él tiene una ventaja que yo soy presidente de Venezuela y que los venezolanos somos profundamente bolivarianos, profundamente solidarios. y que estamos dispuestos a buscar fórmulas, fórmulas, para que la recuperación de todo el cuerpo de la frontera sea, digamos, acompasada, armónica, equitativa, de un lado y del otro, que somos pueblos hermanos, sin lugar a dudas somos pueblos hermanos. Si hay un pueblo que tiene una historia gloriosa, en este rincón del mundo y en el mundo entero es nuestro pueblo. Es gloriosa la historia que tenemos nosotros. Esa historia que nos llevó a Boyacá. Y la historia de antes que nos llevó junto a la campaña admirable, Ricaute, Nariño. Fuimos un solo ejército, fuimos un solo estado, fuimos un solo pueblo. Hasta que hubo la traición de Bogotá, de Caracas y de Quito y nos dividieron en pedazos. Y empezó la intriga para que el colombiano, el neogranadino entonces odiara al venezolano. Y el venezolano odiara al neogranadino. Empezó la intriga. Pero la historia nuestra es gloriosa. Y esas raíces, esa huella ahí, nosotros decimos, Venezuela está fresca. La huella de Bolívar está fresca. La huella de Sucre está fresca. La huella de Nariño está fresca. Ustedes saben que nosotros no queremos nada con Santander. Pues Santander le metió una puñalada a Bolívar. Santander estuvo también entre los complotados para asesinar a Sucre. A Sucre. Los historiadores, profesor Rodolfo Pérez, deberían hacer un mayor esfuerzo, ministro de Cultura por allá, compañeros historiadores, para que se conozcan el contenido de los juicios contra Santander por el asesinato a Bolívar, el intento del 28 de septiembre, y el asesinato de Sucre. Para que se conozca un poquito más. Poco se conoce. Y después le metió una puñalada y dividió. Pero lo dividió sembrando odio. Así que nuestra raíz unitaria es Bolívar. Bolívar, el tricolor. ¿Quién hizo ese tricolor hermoso? No fue Miranda, no fue Bolívar. Y no nos abraza el tricolor a los dos. Así que nos separaron ficticiamente. Nosotros no queremos dividir ni separar a nuestro pueblo. Queremos reunificar. Reunificar en un solo pueblo. En un solo pueblo. Por ahora en un solo pueblo. Más adelante veremos. Pero por ahora reunifiquémonos en un solo pueblo. Con un solo tricolor. Con una sola bandera. La paz. El respeto. La prosperidad. Gracias, hermanos. Adelante. A usted. Y recordar cómo justamente en este salón nos encontramos colombianas y colombianas por la paz. Con el compañero presidente Hugo Chávez. En ese esfuerzo de los movimientos sociales. Cuando también se vivía un momento bastante álgido entre Colombia y Venezuela. Recuerdo que el presidente Uribe en ese momento estaba muy intransigente. Y la compañera Piedad trajo justamente el esfuerzo de esos movimientos sociales. Lo recuerdo perfectamente. En este salón. Y se dieron... Se tomaron decisiones muy importantes. Recordar eso es muy importante para nosotros. Al igual como reconocemos cada día. Como este pueblo históricamente nos ha recibido. No solamente se recibe a quien viene afectado por el conflicto colombiano. También se recibe a quien buscando otras oportunidades de empleo en Colombia. Decide venir a este territorio. Así es. Tano. Disculpa un segundo nada más. Venezuela está en este momento empezando el juego para clasificar al preolímpico de básquet. Hemos estado ya casi una hora y media comunicándonos en cadena. Creo que podemos mantener el programa, el trabajo en transmisión normal. En transmisión especial. Así que voy a despedir la cadena nacional de radio y televisión. Y nos mantenemos en este salón Boyacá. Que da suerte. Como dice Tano. En transmisión especial. Muchas gracias a toda Venezuela. Y los espero dentro de unos segundos para continuar esta jornada de trabajo. Adelante. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. En transmisión especial. Continuamos con esta jornada del Seminario Nacional Consultivo por una Frontera de Paz. Estábamos escuchando a Juan Carlos Tano. Que forma parte de varios invitados, invitadas, hermanos, hermanas de Colombia. De todos los rincones de Colombia. Una sola patria. Una sola bandera. Bolívar. Una sola estrella. Tano. Adelante. Gracias. Entonces queríamos un poco, luego de la reflexión frente a la realidad fronteriza. Y de la expresión de esas corrientes migracionales de origen colombiano en el territorio venezolano. Proponer, aprovechar los medios de comunicación aquí para proponerle al presidente Juan Manuel Santos. Al doctor Juan Manuel Santos. La posibilidad de trabajar un acuerdo para un retorno con dignidad de los colombianos y colombianas que estamos en Venezuela. Un retorno con dignidad significa que habría que trabajar para intentar resolver algunas condiciones que obligaron a la población colombiana a salir del país. Y este retorno con dignidad se podría incluso financiar, no sé si sea posible, de los recursos que se obtienen en la lucha contra el contrabando en ambos costados de la frontera. Un retorno con dignidad, y le expresamos esto, ¿por qué? Porque todos los que hemos salido de nuestra tierra albergamos la esperanza de retornar a un día. Y ese día puede ser muy pronto si este compromiso de un retorno con dignidad se hace efectivo. Aprovechamos justamente eso porque en Colombia los medios, muy poca cobertura seria le han dado a la situación de frontera. Y además conocemos, los entendemos como se movilizan más en sus pertenencias económicas que en el interés de esa población pobre que se ve afectada por la situación. Proponemos además para que se modifique la ley de víctimas en Colombia y se amplíe el plazo para que los colombianos y colombianas víctimas del conflicto colombiano que aún viven en Venezuela puedan acceder a la ley de víctimas con la salvedad de que esta ley de víctimas no es la determinante en la reparación de todo eso que ha ocurrido en Colombia. Pero creemos que es un instrumento que puede consolidar un retorno con dignidad al territorio colombiano. Para Colombia además le proponemos la posibilidad. La posibilidad es que se revise el mecanismo de cambio en la frontera porque un impedimento para hoy regresar a Colombia es que los centavos que hemos acumulado durante tanto tiempo en Venezuela se vuelven muy poco cuando pasan esos recursos por el cambio de la frontera. Pedirle al presidente que los cambios que se produzcan, los dineros que se lleven producto del retorno con dignidad se hagan a valor del Banco de la República que es el responsable de fijar la tasa representativa del mercado. Con eso sería para nosotros muy importante que ese retorno con dignidad se diera. Además estamos dispuestos a seguir jugándole y apostándole al tema de la paz en Colombia. Y para lo interno en Venezuela nosotros creemos que es muy importante lo que se ha anunciado, una misión para una nueva frontera y le escribiríamos, le anexaríamos la posibilidad de construir desde la misión Robinson, desde la misión Rivas, desde la Sucre, un bachillerato contextualizado en Rivas. Y decimos esto por lo siguiente, muchos, pero muchísimos colombianos que hemos venido aquí, venimos afectados por el conflicto colombiano. No conocemos la realidad sino aquella que ha impuesto algunos medios en Colombia. Hemos aprendido en Venezuela incluso a leer y a escribir. Paradójicamente muchos de nosotros en la misión Robinson escribimos primero Venezuela que Colombia. Aquí aprendimos a escribir. Un ambiente Rivas, un ambiente Robinson, donde se contextualice la condición de migrante va a ser muy importante porque nuestra migración todavía muchos no tenemos claro por qué estamos aquí. Y si no tenemos claro por qué estamos aquí va a ser mucho más difícil pensar en trabajar en un retorno con dignidad. Creo fundamental trabajar contextualizadamente en la Robinson, en la Rivas y en la Sucre para ir fomentando. Además porque quienes estamos aquí si deseamos volver mínimo hay que volver siendo bachiller, teniendo estudios de pregrado o de posgrado. Que de verdad en Venezuela es mucho más fácil acceder, no cuesta o cuesta mucho menos a la educación pública gratuita de calidad que en el territorio colombiano. Y no nos da pesar de decirlo, lo conocemos y eso no significa hablar mal de Colombia, significa hacer críticas efectivas, reales, con documentos científicos probatorios frente a una realidad nuestra allá. Y segundo, en lo local nosotros creemos que es importante generar una dinámica para la regularización de muchos colombianos que llevamos años en el territorio. Una regularización que nosotros en la Asociación de Colombianos y Colombianas de Venezuela la hemos denominado regularización con responsabilidad social. No podemos repetir algunas experiencias solo para resarcir algunas condiciones que es muy importante, pero creo que debe quedar un compromiso de ese nuevo ciudadano que se está incorporando a la estructura venezolana. Entonces una regularización con inclusión social es un elemento clave, primero para mostrar cómo se ha sido coherente en la política, en la legislación venezolana frente a la migración. Y sobre todo a la colombiana, óigase bien, sobre todo a la colombiana. Sin que esto haga un juicio de antivalores, muchos, muchos de los colombianos irregulares hoy en el territorio venezolano tienen vivienda de la gran misión Vivienda Venezuela. Y no son paramilitares, que nos quede claro, porque la concesión errada en Colombia es esa. No, y muchos tienen beneficios efectivos de mi casa bien equipada y no son bachaqueros. O sea, es que hay una población honesta, honrada, trabajadora, de origen colombiano. Fíjense, yo ayer dije algo que me parece necesario repetirlo hoy. Porque hay un pueblo colombiano trabajador, de valores, estudioso. Y a veces, bueno, lamentablemente, en el calor de estos debates, uno dice cosas, verdades, que no se le pueden atribuir al pueblo trabajador. Tema del narcotráfico, no es el culpa del pueblo trabajador. Los paramilitares no lo crearon ustedes. Las amas de casa humildes, el trabajador no creó los paramilitares. Es un fenómeno del poder, que se les fue de las manos después. Se les esbordó. Y ahora se les regresó en contra. Entonces, cuando uno denuncia estas cosas en el debate mundial, para que el mundo, como ha sucedido, haya una ubicación clara del problema que hay en este momento, quizás, yo lo siento así, un colombiano, una colombiana pueda sentirse herido. Herido. Porque es su patria. Y todos sentimos nuestra patria. Pero yo le digo a ustedes, queridos compatriotas, nosotros estamos muy claros, muy claros de los valores, de la fuerza que tiene el pueblo colombiano y de la heroicidad que lo ha llevado a soportar 67 años, un conflicto armado, y ahí está el pueblo colombiano de pie, con su sonrisa, con su vallenato, con su alegría, con su trabajo, levantándose. Porque el pueblo que se vino, con sus cuatro hijos, huyéndole a la guerra, aquí encontró paz. Y siguió construyendo su familia. Y es un pueblo que está intacto, ¿no? Yo quiero aprovechar para comentar, he recibido del doctor Ernesto Samper Pizano, ¿lo conocen? Secretario General de la UNASUR. He recibido, bueno, nosotros siempre estamos conversando, el doctor Ernesto Samper, y sacó un comunicado muy bueno, coordinado con nosotros como Estado, como debe ser, sobre, bueno, la independencia de poderes en Venezuela y nuestra soberanía. Y la justicia y la falta, digamos, no debe haber impunidad del terrorismo. O sea, quiero felicitarlo, como secretario de nuestra UNASUR. Y, además, ha enviado una propuesta oficial, como secretario general, que está, no es septiembre, la otra mitad del mundo, Ernesto Samper Pizano. Se llama, Iniciativa de la Secretaría General de UNASUR para la implementación de un programa de normalización de la frontera Colombo-Venezolano. Muy interesante, es decir, doctor Ernesto Samper, era un hombre muy inteligente, aquí aporta un conjunto de ideas. En primer lugar, derechos humanos de la frontera. Muy bueno, excelente. Derechos humanos del pueblo para que no lo secuestren, no lo roben, no lo descuarticen los paramilitares. Es interesante. Es el primer derecho humano dentro de Colombia y dentro de Venezuela. Derecho humano para que la gente tenga derecho al trabajo, derecho a la educación y no haya ese hecho humanitario gigantesco que hay. Ustedes tienen unos datos que me hicieron llegar oficiales de la Asociación de Colombianos en Venezuela y de ONG Internacionales que duplican los datos que yo tengo del número de compatriotas colombianos que han pasado a Venezuela este año. Lo duplican. No sé si ustedes quieren explicarlo ahora. El segundo tema que propone operación bilateral en materia de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Correcto. Muy de acuerdo. En toda la lucha contra todas las formas de violencia, criminalidad. En tercer lugar, el establecimiento de una zona especial de desarrollo fronterizo. Excelente. Aprobado, doctor Samper. Muy buenas ideas. El esquema metodológico me parece muy bueno también. Se lo voy a pasar al general en jefe, Padrino López, para que lo vayamos trabajando en los esquemas de la frontera de paz. Adelante, compañero. Dos temas. Gracias, señor presidente. El siguiente tema es que hemos tenido una experiencia muy importante en el tema de la participación de los migrantes en el campo. Nosotros en los estudios hemos encontrado que mucha población viene de sector rural y hace tránsito en Colombia a las grandes urbes, a sectores urbanos y llega al territorio venezolano y su cultura es rural y a veces nos cuesta muchísimo reubicarlo. Nosotros tenemos un programa que se llama la Red Agromigrante que dirige nuestro compañero Francisco Verano que necesita mayor integración para darle más impulso. Hay mucha mano de obra de la colombianidad colombiana en unos escenarios económicos que no son los apropiados. Bueno, aquí está el ministro Iván Gil. Ministro, inmediatamente al terminar esta jornada de consulta usted reúnase con la asociación de colombianos y colombianas por la paz en Venezuela para que coordinemos los que estamos buscando. Uno de los problemas que tenemos de los techos para el plan productivo es la falta de mano de obra conocedora del campo para producir maíz, para producir arroz, para producir todo. Porque como ustedes saben, Venezuela hace 100 años le clavaron el modelo rentista petrolero y hubo una migración masiva desde los años 20 del campo a la ciudad y se perdió la cultura productiva del campo que hemos estado recuperando. Hemos avanzado pero ahí se avanza muy lentamente. Yo diría que ese programa que ustedes tienen bueno, forme parte de estos programas que yo estoy anunciando para tener fronteras de paz y para tener comunidades de paz. Adelante. La otra experiencia es el sistema de formación de cuadros. Nosotros creemos que es importante que el INSE nos permita que se incorpore lo que se viene trabajando con la comunidad que además de enseñarle la constitución, además de enseñarle la ley de nacionalidad, la ley de extranjería, la ley orgánica de refugiados y refugiadas también podamos trabajar con ellos instrumentos para la producción a través del INSE cómo logramos mejorar las condiciones. Si se piensa en un retorno con dignidad y se vuelve a Colombia en qué condición, ese podría ser un primer elemento para ir preparado. Y luego es que si ese migrante decide reubicarse en el territorio venezolano, ya sale formado en el INSE. Ver si eso es posible, si podamos fusionar y tomar los INSE como parte de los procesos para formar a nuestra comunidad migrante. Correcto. Y finalmente le proponemos... Sobre el INSE para no dejar las cosas en el aire. Ahí está el ministro Jesús Martínez, ministro del Poder Popular para los procesos de trabajo. Bueno, reúnanse de manera inmediata. Le corresponde a él la dirección del INSE. Él tiene un concepto muy claro de lo que es el proceso de unión del pueblo y de formación de ese pueblo para el trabajo. Así que reúnanse y definan un plan de una vez. Además, nosotros estamos en la onda de convocar a todo el pueblo de Colombia que vive con nosotros al trabajo, a la integración a través del trabajo. Y concluyo planteándole a la misión socialista para una nueva frontera la necesidad de un observatorio para la migración. Un observatorio que trabaje, que estudie cada una de las corrientes migracionales en el territorio y que desarrolle un mecanismo para que la inclusión sea mucho más efectiva, haya control social positivo e incluso podamos hacer unos comparativos más reales porque lo que hacemos nosotros son unas pequeñas muestras frente a la política migratoria en los Estados Unidos, en España. Cómo se deporta, en qué condiciones se deporta a estos países y cuál es el tratamiento que se le da. Creo que este observatorio para la migración pudiese ayudar justamente a entender y a mejorar unas políticas públicas frente a estas corrientes en el país, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso a nuestros hermanos colombianos y colombianas por la paz. Asociación de Colombianos en Venezuela.